Este martes, ante el director general de la Unidad para las Víctimas, se posesionó el nuevo director de la Territorial Cesar La Guajira. Se trata de Víctor Hugo Mosquera, abogado y especialista en responsabilidad y reparación del daño. Víctor Hugo Mosquera dio a conocer la noticia a través de un video en el que prometió trabajar por el bien de las víctimas. Mi nombre es Víctor Hugo Mosquera Galvis, acabo de ingresar a ser parte del equipo de la Unidad de Víctimas, como director territorial Cesar Guajira, asumimos este reto en una territorial que marca todos los componentes de la ley que regula el marco para las víctimas. Además dijo que la idea es darle continuidad a los proyectos de la anterior administración. Nuestro gran reto y nuestro gran logro será lograr reencauzar el proyecto de vida de tantas víctimas de este territorio, así como lograr capitalizar todos los proyectos que venía gestionando la anterior directora, trabajar sobre todo lo que ella dejó en el tintero, que tengamos la necesidad de materializar y obviamente trazarnos unos nuevos proyectos y objetivos bajo la dirección del doctor Ramón y obviamente buscando antes que nada que las víctimas del Cesar y la Guajira se reconcilien y logren capitalizar su nuevo enfoque y proyecto de vida. Ese es el gran reto. Entre los cargos que ha desempeñado Víctor Hugo Mosquera en el sector público, se destaca la de Secretario de Gobierno del municipio de Pailitas.